Tremendo gusto, tremendo gusto recibir a Abraham Mendieta, un amigo, un amigo entrañable de Sin Censura y vamos a darle la bienvenida, queridos amigos, a nuestro querido amigo Abraham Mendieta que hoy, hoy se llevó la mañanera un saludo muy afectuoso al presidente por aquello, saben, de las exigencias del comandante Borolas que quería que le aplicaran el 33. ¿Cómo estás querido Abraham? Muchísimas gracias por la invitación Jaime y a toda la audiencia de Sin Censura, es un honor estar con ustedes. Es un honor para nosotros, tú ya eres muy querido, muy querido aquí en Sin Censura, eres muy querido entre la base de Morena, eres un hombre que quizá ha hecho mucho más que otros mexicanos a favor de esta causa y realmente es, a mí me merece chapó, sabes, me merece honor al que honor merece. ¿Qué te pareció la diferencia del presidente esta mañana? No, me pareció algo profundamente emocionante, yo acabé muy conmovido de las palabras que me dedica el presidente López Obrador, además no fue una mención sutil solamente con el tema del 33, habló incluso el presidente de todo su apoyo, de todo su reconocimiento, es algo que a mí me emociona mucho porque en primer lugar deja un precedente muy importante de que todos aquellos y aquellas que lleguen a este país con los brazos y con el corazón abierto a portar podrán hacerlo libremente. El presidente incluso sugirió derogar el artículo 33, que sirve para eso, sirve para que personajes como Felipe Calderón cuando no tienen argumentos digan es que tú eres extranjero y no estás posibilitado legalmente a discutir o debatir conmigo. No me emocionan, me emocionan mucho las palabras del presidente López Obrador, porque además la derecha ha sido muy hipócrita con ese tema, porque dice que no quiere extranjeros en la vida pública nacional. Cuando ellos trajeron a Vox al Senado, cuando el propio Felipe hizo a un español secretario de gobernación a Mauriño, cuando contrató para su campaña sucia contra López Obrador a un español, Tony Solá. El PAN en la campaña de 2018 trajo como capacitadora de su base militante a la guatemalteca, Gloria Álvarez. Y bueno, la derecha ahora sale de manera hipócrita, simplemente como no quiere o no puede dar el debate, se limita a decir que el artículo 33 me impide opinar o participar políticamente. Algo que es anacrónico. La propia constitución reconoce tratados internacionales como el Tratado de Derecho Civil y Político, que reconoce el derecho a la opinión política y a la participación pública de todas las personas que están en el territorio nacional, pero incluso el principio, la libertad de expresión que está amparado en la constitución mexicana. Al final es un artículo muy viejo, el propio presidente explicaba que viene de más o menos 1850, lo que da a entender que hay un contexto muy diferente en el país. Y bueno, también es cierto que es una de las pocas constituciones en el mundo que tiene este tipo de artículos, ¿no?